Es hora de introducirnos en el fascinante mundo del arte o al menos en la parte comercial del fascinante mundo del arte en Modern Art Lleva algo de tiempo buscando este juego pero creo que estaba agotado, no sé, porque el precio era muy elevado por fin bajó otra vez de precio y ya me lo conseguí entonces vamos a hacer un pequeño unboxing para ver el contenido que hay dentro y luego explicar cómo se juega Modern Art entonces, así sin más, vamos a ver y aquí tenemos la caja lo que me gusta de esta edición es que todas las pinturas son de 5 artistas diferentes y aquí lo vemos un poquito en las orillas entonces vamos a abrir la cajita para ver qué hay adentro ok, primero viene el manual ok, con una pequeña biografía de todos los artistas que salen en el juego con sus trabajos muy padre todo esto Rafael Silveira aquí están sus pinturas que pues voy a suponer yo que todas son cartas dentro de este juego y las reglas realmente solo se encuentran en esta partecita luego ya es todo sobre los artistas lo cual me gusta mucho se ve muy padre viene parte del tablero central donde vamos a estar poniendo el valor de cada artista y aquí vemos el nombre de los 5 artistas Manuel Carballo Sigrid Thaler Daniel Melín Ramón Martins Rafael Silveira ok, vemos aquí tokencitos para el valor de los artistas y tenemos estos tokencitos de billetes que están bastante bonitos la verdad ok, otro punch card y luego aquí tenemos vamos a quitarle esto tenemos los diferentes museos que van a representar cada uno de los jugadores y cada uno de estos museos pues es un museo verdadero ok, muy padres tenemos este pequeño martillito que está muy bonito me gusta esto en la nueva edición antes era un martillito de cartón pero el que está hecho de madera me gusta mucho está muy padre me gusta también el inserto para todos los billetitos para los tokens pues vamos a ver un poquito las pinturas que nos vamos a encontrar en el juego que realmente es como que lo que más me interesa cada artista tiene un color diferente todas estas las cartas con la franja roja pertenecen a Daniel Melín me gusta mucho su estilo este como pop art grunge por así decir luego Manuel Carballo todas estas cartas amarillas muy padre también Rafael Silveira muy bonito estilo con pinturas muy interesantes muy bonitas Ramón Martín o como se pronuncia su nombre con un estilo medio psicodélico muy padre y Sigrid Thaler la única mujer en estos cinco artistas muy bonita pintura muy bonito trabajo el de Sigrid y pues ahí está eso es lo único que trae el juego las cartas de todos los artistas si se fijan ahorita las cartas también tienen iconos acá arriba eso lo vamos a ver ahorita un poco en la explicación todos los tokens que ahorita vamos a destroquelar para acomodarlo acá los museos el tablero central entonces voy a preparar el juego para explicar cómo se juega Modern Art y aquí tenemos todo listo para una partida de Modern Art este juego tiene reglas bastante sencillas entonces vamos a verlas este martillito indicará el jugador activo empieza el juego el jugador más joven entonces esa persona en ese momento va a poner una carta que se va a subastar hay cinco tipos diferentes de subastas dentro de este juego ahorita vamos a hablarlas un poquito más el chiste es quien se lleve esa carta o quien gane la subasta va a poner la carta frente a sí ahora esta persona tiene una carta de ese artista hay cinco artistas cada artista lo podemos distinguir porque tiene una banda en la parte de arriba de color diferente una vez que se haya subastado esa carta el martillito va a ir al siguiente jugador que va a poner a subastar una nueva obra de arte que igual alguien se va a poder llevar así va a ir sucediendo la ronda cada quien se va a ir llevando diferentes cartas y la ronda se va a acabar una vez que un artista tenga cinco cartas en ese momento se va a tener la ronda ya no se va a subastar la última carta que esté saliendo entonces supongamos que así termina la ronda sale la quinta carta de Ramón Martínez entonces en ese momento vamos a contar cuántas cartas hay de cada artista vamos a determinar el ranking o qué tan populares son por ejemplo Ramón Martínez tiene una, dos, tres, cuatro, cinco es el artista más popular a ese artista le vamos a poner el 30 luego vamos a contar el siguiente en este caso uno, dos, tres Manuel Carballo tiene tres pinturas ese va a recibir el token de 20 y por último Sigrid Thaler tiene dos obras de arte esa va a recibir 10 monedas entonces vamos a contar cuántas hay de cada uno por ejemplo yo tengo de Ramón Martínez tengo dos cartas y una de Manuel Carballo mientras que este otro jugador se va a llevar 30 y 10 40 monedas una vez que se haya contado se van a descartar todas estas cartas y una nueva ronda va a suceder en la siguiente ronda todos los jugadores en el caso de cuatro jugadores van a recibir cuatro nuevas cartas para empezar a subastar y volvemos a empezar un jugador va a subastar una obra de arte y el jugador que se la lleve va a pagar la obra de arte se va a poner frente así así vamos a seguir nuevamente hasta que salgan cinco cartas de un solo artista al final de la ronda vamos a determinar la popularidad nuevamente supongamos que ahora Daniel Melín es el más popular Manuel Carvalho se lleva otros 20 y por último digamos que Sigrid Thaler se lleva esos otros 10 nuevamente los artistas menos populares de los que haya menos cartas no van a recibir los jugadores dinero por él pero sí por los demás en este caso por ejemplo todas las obras de Daniel Melín te van a dar 30 monedas y aquí se va a ir sumando si ya tiene tokens se va a ir sumando de las rondas anteriores entonces ahora las obras de Sigrid Thaler van a costar 10 y 10 20 mientras que las de Manuel Carvalho van a costar 20 y 20 40 algunas consideraciones a tomar en cuenta los desempates los va a romper el jugador que esté más cerca del jugador con el martillito el jugador que haya ganado la subasta le va a pagar el dinero a quien haya subastado esa obra de arte y puede ser que el mismo jugador que haya subastado se la lleve en ese caso el dinero se lo paga al banco en caso de que haya un artista que esté empatado en cuanto a la cantidad de cartas que hay el artista que esté más pegado a Manuel Carvalho va a ser quien tenga el mayor valor se va a seguir jugando así durante otras rondas hasta que se llegue la cuarta ronda cada ronda se va a acabar cuando salga la quinta carta y eso es todo al final del juego gana quien tenga más dinero ahora vamos a ver los diferentes tipos de subastas que hay el primer tipo de subasta es la subasta abierta esta es la clásica subasta que siempre vemos en las películas donde un jugador dice un precio luego el otro jugador va a decir el otro precio así hasta que se defina la cantidad en ese momento al jugador se lleva la carta el siguiente tipo de subasta es la subasta de oferta única esa como funciona todos los jugadores van a decir únicamente una cantidad entonces digamos aquí dice 3 luego el siguiente jugador dice 4 luego el siguiente dice 5 todos los jugadores tienen la oportunidad de pasar o sea de no subastar nada y el jugador que esté haciendo la subasta también puede hacer su propia oferta para llevarse esa carta el siguiente tipo de subasta es la subasta cerrada en este como va a ser todos los jugadores van a tomar una cantidad de dinero en su puño y lo van a poner al frente incluso un jugador puede poner ninguna moneda todos los jugadores van a revelar el dinero al mismo tiempo y quien haya tenido más dinero es quien se va a llevar la obra de arte en caso de empate hay que recordar quien esté más cerca de quien tenga el martillito se va a llevar la carta la subasta de valor fijo es simplemente una venta yo pongo el precio digamos 10 monedas entonces el jugador de la izquierda va a tener la oportunidad de llevársela si no la quiere el siguiente jugador así hasta que uno la compre en caso de que nadie la compre el jugador que la haya puesto en subasta va a tener que pagar esa cantidad al banco entonces nunca puedes ponerle más valor a esa obra del dinero que tú tienes porque tienes que pagarlo en caso de que nadie se la lleve el último tipo de subasta es la subasta doble en ese momento el jugador va a tener que poner una nueva carta de ese mismo artista que el símbolo va a determinar el tipo de subasta y ahora se va a tener que empujar por las dos obras en caso de que el jugador no llegase a tener una carta del mismo artista entonces el siguiente jugador puede poner la carta y ahora esta persona es quien se va a llevar el dinero de las dos obras y pues ahí está esas son las reglas para jugar modern art como ven es un juego bastante sencillo con componentes muy bonitos obviamente todas las cartas tienen un arte que está muy padre me gusta mucho el martillito los billetitos están muy bonitos todos los componentes están muy padre y estas interacciones que se pueden hacer con las subastas pues lo hacen muy interesante también si tienes alguna duda sobre este juego o cualquier otra pregunta no dudes en dejarla en la parte de abajo no se te olvide tampoco seguirnos en las redes sociales para saber todo lo que estamos haciendo y también suscribirte en caso de que no lo hayas hecho muchas gracias y hasta luego reglas sencillas pero un juego también bastante bonito no que estoy diciendo gracias 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 Gracias.